Además les voy a decir, la señora Dina, ella no gobierna, gobierna Fuerza Popular, Renovación, gobierna la derecha, la ultraderecha, y ahí tiene las consecuencias existentes. Pero era de su plancha, señora Dina, era de su plancha, era de su partido político. Ella comenzó por supuesto con el presidente Castillo, fue elegido por un partido de izquierda. El partido que ha ganado no gobierna, gobierna el partido que no ha ganado, Fuerza Popular, capitanea el asunto. Bueno, no quisiera hacer esos calificativos, pero la población así lo entiende, y que ella fue desde un inicio de... Señora Aníbal, no hace un mea culpa por este golpe de estado que hizo el 7 de diciembre, Pedro Castillo. ¿Cómo? No hace un mea culpa por su participación en el golpe de estado del 7 de diciembre del 2021. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí considero que fue eso un error. Pero ese hecho, ese hecho, en donde está tipificado como delito, como falta administrativa, díganme, lo desafío a los más grandes juristas que tengamos, que nos digan, que nos digan... Un error que está Pedro Castillo en la casa. Bien, no, entonces fíjense ustedes, hay un principio, hay un principio muy elemental que dice, donde hay ausencia de tipo, es la premisa para la absoluta, ¿no?, negación de perseguir a la persona, cuya conducta no nos gusta. Eso que previamente lo regula en la ley. El derecho, ¿no?, este, penal como el derecho administrativo, para imponer una sanción penal o administrativa, eso tiene que estar tipificado previamente en la ley. Porque si no es una arbitrariedad total. Entonces ya nadie tiene ninguna garantía de libertad en el país. Si era arbitrario, ¿por qué se quiso fugar? Si era arbitrario, ¿por qué se quería fugar? Bueno, yo no sé si se quería fugar, porque, bueno, pero, mire, yo lo he dicho con toda precisión lo que sucedió allí. Yo estuve sentado allí en una sala contigua, a la sala del presidente, ¿no?, entró y me dijo, doctor, vienen por mi familia, la voy a llevar a la embajada de México. Le dije, te acompaño, gracias, doctor. Y eso fue todo. Yo no sé si se quería fugar, no se quería fugar, pero lo cierto es que quería no liberar a su familia. Además, ¿por qué se iba a fugar? Si en ese momento era presidente, en ese momento no había cesación. ¿Por qué él señala, ha señalado que lo engañaron, la participación? Mire, eso también yo quisiera saber, ¿no?, porque ese día, más o menos cerca del mediodía, llama al despacho presidencial por medio de un decán. Nosotros desconocíamos eso, en absoluto, ¿no?, desconocíamos eso. De manera que no le puedo decir cuál es esa causal. El Ministerio Público está investigando, incluso el Ministerio Público, incluso me está investigando a mí. Ustedes saben, ¿no?, que hizo una intervención en mi domicilio, se llevó mis computadoras. Como es imposible que el Ministerio Público pueda encontrar algo, ¿no?, en cualquier documento mío relacionado con golpe o algo, ¿no? Bueno, este, el Ministerio Público no lo va a poder encontrar porque eso es imposible porque nunca hemos hablado de golpe. Nunca, nunca. Entonces, como no va a poder hacer eso, ¿qué está haciendo el Ministerio Público? Ustedes creen que hasta ahora ha visualizado ya, por lo menos, mis computadoras. Hasta ahora lo tienen mis computadoras allí, paralizados, sin actuar, paralizados. O sea, ¿por qué la Administración de Justicia en el Perú, en estos casos, retagra? Porque no tienen pruebas. ¿Quién se redactó, entonces, ese mensaje? ¿Quién se redactó, entonces, ese mensaje? ¿Quién se redactó, entonces, ese mensaje? ¿Usted diría, de repente, que se redactó, que era la primera vez? No, pues, miren, porque yo soy abogado, yo no puedo hablar en base a presunciones, en base a lo que me ocurre, sino que nosotros los abogados, las personas honestas, que son verdaderamente abogados, actúan en base a hechos, en base a pruebas y en base a la ley. Nada más. ¿Y este problema con el Perú, señora señora Torres? ¿Se me da culpa, señora? Yo, 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 este, en cualquier, en cualquier otro momento podría conversar con ustedes, pero como un elemento desquiciado que para... Simplemente estamos haciendo... Es imposible. Es imposible. El daño que se hizo al país con ese golpe de Estado y vino la recesión a nuestro país.